Hoy Hoy sé que no soy lo que prometí, lo que de mí esperan Pero voy a dar lo mejor, volver para siempre, pero a mi manera Hoy no sé muy bien quién soy, hoy no encuentro la manera Hoy no sé a dónde voy, hoy no soy el que quisiera Pero voy a dar lo mejor, volver a tu mundo, pero a mi manera Volver a ser como ayer, con mi espacio, mis penas y mi forma de ser Cuando todo era un sueño y la vida un misterio que había que resolver No sé qué sucedió, pero todo eso cambió la vida Ya no soy un sueño, no he resuelto el misterio Hoy no soy el que quiero ser, el mismo de antes, lo que fui ayer Lo que fui ayer Hoy no sé muy bien quién soy Hoy no encuentro la manera Hoy no sé a dónde voy Hoy no soy, hoy no soy, hoy no soy el que quisiera Pero voy a dar lo mejor, volver a tu mundo, pero a mi manera Hoy no entiendo bien quién soy Hoy no entiendo bien quién soy Hoy no tengo la respuesta Hoy no tengo la respuesta Hoy no tengo la respuesta Hoy no sé bien dónde estoy Hoy no sé bien dónde estoy Hoy no soy el que quisiera Hoy no soy el que quisiera Hoy no soy el que quisiera Hoy no sé muy bien quién soy Hoy no sé muy bien quién soy Hoy no sé muy bien quién soy Hoy no encuentro la manera Hoy no encuentro la manera Hoy no encuentro la manera Hoy no sé a dónde voy Hoy no sé a dónde voy Hoy no soy el que quisiera, pero voy a dar lo mejor Volver a tu mundo, pero a mi manera Hoy no sé muy bien quién soy Hoy no encuentro la manera Hoy no sé a dónde voy Hoy no soy el que quisiera Hoy no sé muy bien quién soy Hoy no encuentro la manera Hoy no sé a dónde voy Hoy no soy el que quisiera Hoy me siento un problema Un cero a la izquierda Hoy no soy yo Hoy no sé a la izquierda Hoy no sé a la izquierda